Y que palo va a echar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo El cupido de las mezclas DJ Duran Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo veas Eso te quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Hoy no te me sospechizo Que solo te utilizo Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien No piensas en mí Yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Raquín de Juan Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses fuerte Ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Dicen algo Dicen algo de fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción DJ Duran DJ Duran ¿Una vez? Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Dime ya, dame ya, que ahora oí sus sueños en esa búsqueda. Usted se fue y la dejó el único llorando, que aún aquí estoy yo con sus besos rogando. Usted se fue y la dejó el único llorando, que aún aquí estoy yo con sus besos rogando. Usted se fue y la dejó el único llorando, que aún aquí estoy yo con sus besos rogando. Usted se fue y la dejó el único llorando, que aún aquí estoy yo con sus besos rogando. Usted se fue y la dejó el único llorando, que aún aquí estoy yo con sus besos rogando. Y si tú hicieras lo mismo que yo, tú quedas aquí contigo Fueras mi novia y yo tu bici, bebé, yo quiero por estar contigo Yo quiero bailar, quieres sudar, si pegaste a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar, y pegaste a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Tú quieres sudar, yo te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte Tú quieres Mambo Felina, toco Mambo Felina, vamos al Mambo Felina. Mambo Felina, vamos al Mambo Felina. Felina, sus cuerpos son provocantes, yo me llamo a mirarte a volarte, ya soy loco, que acabo a soltarte, y bailamos toda la noche. Felina, sus cuerpos son provocantes, yo me llamo a mirarte a volarte, ya soy loco, que acabo a soltarte, y bailamos toda la noche. Tú quieres Mambo Felina, tomo Mambo Felina, esto es Mambo Felina, vamos al Mambo Felina. El Cúpido de las Mezclas El Cúpido de las Mezclas Entra al cuarto, súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo, dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente El after party lo montamos en el motel El Cúpido de las Mezclas Mi Cúpido de las mezclas La musica no lo usa Me doyse 없ores que el howlinco si se usa Es una rusa que te ponga confusa Esa es mi cara la asesina, me anotiza Me ponen llave, tú no sabes La agua está donde llega ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacer tu homenaje ¡Suscríbete al canal!